Esta noche, cuando estés en tu cama, con las sábanas encima, a punto de dormir, vas a poner a prueba tu doble cuántico y le vas a decir con toda convicción y autoridad, sin pedirle, simplemente dándole la instrucción, le vas a decir Puedo despertar y voy a despertar a las 5 de la mañana. Gracias. Nada más. Eso y ya. Si tú te despiertas a la hora que le dijiste que te ibas a despertar, quiere decir que ya tienes una buena conexión con tu doble cuántico y que puedes empezar a hacerle todo tipo de preguntas o darle cualquier tipo de instrucciones. Si yo empiezo a darle instrucciones a mi doble cuántico con una intención que es del ego, no me estoy comunicando con mi doble cuántico. Realmente puedo estar haciendo contacto con cualquier tipo de energía que me está engañando y me está haciendo creer que es mi doble cuántico. Y el asunto es que aquí pueden pasar incluso cosas peores que las que de pronto vienes experimentando. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de qué es el doble cuántico, cómo funciona, cómo se comunica conmigo, cómo me comunico con él, cómo interpreto eso que me quiere decir, cómo hago para que se convierta en mi aliado, en esa energía que va a mover todas las fichas a mi conveniencia para lograr eso que quiero lograr. Empecemos. Resulta que el físico Jean-Pierre Garnier-Malette allá en 1988 logró probar la teoría de que el tiempo se desdobla y afirma que no solamente el tiempo se desdobla, sino que nosotros también y que tenemos una forma física aquí en esta 3D en la Tierra, pero que hay otra forma energética de nosotros moviéndose en una o varias dimensiones al mismo tiempo. En su libro, El doble, cómo funciona, nos explica que este yo es imperceptible, pero que es muy real y que podemos comunicarnos con él, aprender a conocerlo y disfrutar de todas sus bondades. Resulta que el doble cuántico funciona más o menos como cuando uno dice si uno supiera dónde se va a caer, pasaría gateando. Pues resulta que el doble cuántico sabe exactamente en dónde te vas a caer y te puede decir exactamente por dónde deberías pasar gateando. Porque resulta que tu doble cuántico, a diferencia de ti, no está limitado por esta forma física, no tiene un acceso limitado a la información, por el contrario, conoce todas las posibilidades y de todas las posibilidades sabe cuál es la más conveniente para ti. Básicamente porque está más allá del tiempo y del espacio, ya lo vivió, ya sabe por dónde tienes que pasar gateando para no caerte. Es por esto que siempre que hablo de ejercicios de mentalismo o de manifestación les digo que uno debe conectar con lo que quiere sentir liberando el resultado o la forma de obtenerlo. Un ejemplo rápido. Yo quiero un trabajo, pero yo quiero ese trabajo por una razón. O sea, si yo quiero trabajar en X o Y empresas por una razón, conecto con esas razones por las cuales quiero trabajar allí y libero el hecho de que tenga que ser esa empresa. ¿Sí? Entonces, cuando yo me aferro a un resultado, me estoy limitando a lo conocido. Hay una cantidad de posibilidades que yo desconozco, pero que mi doble cuántico no. Él sí tiene acceso a esa información. Entonces no tendría sentido que yo venga a enseñarle a mi papá a hacer hijos, ¿no? O sea, que yo venga a decirle al doble cuántico qué es lo que me tiene que dar cuando él sabe perfectamente qué es exactamente lo que me conviene recibir. Habiendo dejado claro esto, vamos a hacer una prueba esta noche para ver qué tan conectados estamos con ese doble cuántico. Y tenemos que tener muy presente que al doble cuántico no se le piden cosas. Se le dan, digamos, órdenes o decretos. Yo no tengo por qué pedirme a mí misma cosas. Simplemente te digo, oye, ayúdame, ¿no? Y listo. Esta noche, cuando estés en tu cama, con las sábanas encima, a punto de dormir, vas a poner a prueba tu doble cuántico y le vas a decir con toda convicción y autoridad, sin pedirle, simplemente dándole la instrucción. Le vas a decir, puedo despertar y voy a despertar a las 5 de la mañana. Gracias. Nada más. Eso y ya. Si tú te despiertas a la hora que le dijiste que te ibas a despertar, quiere decir que ya tienes una buena conexión con tu doble cuántico y que puedes empezar a hacerle todo tipo de preguntas o darle cualquier tipo de instrucciones. Pero si no te funciona la primera y no te despiertas a la hora que le dijiste al doble cuántico que te ibas a despertar, porfa, no te preocupes. Esto es muy normal. Precisamente de eso se trata este ejercicio. De hacer un test para saber qué tan conectados estamos con ese doble cuántico. Para saber qué tan obediente están nuestros decretos. No te preocupes. Si no te funciona la primera, pues pruebas la segunda noche, la tercera, la cuarta, hasta que llegue el día en el que te vas a despertar a la hora que le dijiste que te ibas a despertar. Y ese día llega, te lo garantizo. Precisamente de eso se trata este ejercicio. De probar dándole órdenes y decretos hasta que llegue el día en el que los cumpla, sin titubear. Este precisamente será el ejercicio que nos servirá como entrenamiento para que cada día logremos una conexión más estrecha, más profunda y más efectiva con el doble cuántico. Ahora bien, es muy importante que utilices la expresión yo puedo en lugar de yo quiero. Porque cuando utilizas la expresión yo puedo, estás hablando desde tu poder. Estás convenciéndote de que tienes la capacidad de lograr ese algo. Cuando utilizas la expresión yo quiero, estás hablando desde la carencia. Estás haciendo una petición. Y recordemos que al doble cuántico no se le pide. Al doble cuántico solo se le dan instrucciones. Ok, y habiendo dicho esto, si tú por ejemplo sí lograste a la primera despertarte a la hora que le dijiste al doble cuántico que te ibas a despertar, entonces la siguiente noche vas a probar con una hora distinta. Si te vuelves a despertar a esa hora que le dijiste aún siendo distinta, ya vas a tener mayor convicción de que esa conexión es real. Y vas a estar aún más empoderado porque has dicho yo puedo y te has demostrado que puedes. Y aunque tú no lo creas, esto hace la diferencia. Entonces, si lograste esto y ya van dos veces en las que el doble cuántico ha cumplido a tus decretos, a la tercera o cuarta noche puedes hacer una prueba aún más compleja. Y le puedes decir algo así como, Puedo soñar y voy a soñar la solución perfecta a mi problema. Supongamos que tú tienes dos ofertas de trabajo y no sabes cuál de las dos te conviene más. Entonces tú puedes decirle algo así como, Puedo soñar y voy a soñar cuál es mi mejor alternativa de trabajo esta noche. Gracias. Igual con cualquier otra situación de la vida. Entonces, por ejemplo, tú no sabes si seguir insistiendo con una relación o no. Entonces, puedo soñar y voy a soñar la solución a mi problema con Pepito o con Pepita. O puedo soñar y voy a soñar cuál es la alternativa que debo tomar con sutanito o sutanita. Me quedo o me voy esta noche. Gracias. O por ejemplo, en el día le puedes decir al doble cuántico cuando ya tengas plena convicción de que están súper conectados y ya has hecho varios ejercicios y pruebas y todo esto. Tú le puedes decir en la mañana, le puedes decir, Voy a encontrar y voy a encontrar la mejor solución a tal problema. O cosas aún más elaboradas y más complejas como, por ejemplo, Puedo encontrar y voy a encontrar esa persona que me ama, me valora y me respeta y que me fascina y yo también amo, valoro y respeto. Somos de bendición el uno para el otro. Gracias. Incluso habrá instrucciones o decretos para darle al doble cuántico que necesitan una fecha límite porque hay cierta premura por X o Y. Entonces le puedes decir algo así como, Puedo encontrar y voy a encontrar la mejor solución a mi problema en las próximas 24 horas. Estoy atenta a las señales. Gracias. ¿Cuáles son esas señales? Hay que estar muy atento. Si tú has hecho la debida prueba o el debido entrenamiento y ya has tenido varios momentos en los cuales el doble cuántico te ha confirmado que responde a tus decretos, créeme cuando te digo que si ya esa conexión está establecida, tú vas a entender los mensajes que el doble cuántico te quiere dar porque ya está establecida esta conexión. Ahora bien, es muy importante que para que esta conexión se dé, tú hayas liberado completamente el pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conectada con el pasado o estoy conectada con un sentimiento de culpa o estoy conectado con una frustración, con un resentimiento también. Entonces estas son energías de muy baja vibración. Es supremamente importante que tengamos presente que el doble cuántico es una conexión con la divinidad. ¿Y qué es la divinidad? Es amor. Si yo no estoy vibrando en esa frecuencia de amor, no hay manera de comunicarnos. Es más, cuando yo estoy vibrando desde una frecuencia muy baja, ¿sí? Pensando de pronto en resentimientos, en desquites, en cosas que no son elevadas. Entonces lo que va a pasar es que me puedo conectar con una energía parasitaria, con una energía que me va a generar más conflictos, más problemas, puedo tener hasta pesadillas. Entonces es muy importante que si tú le vas a dar una instrucción a tu doble cuántico, no sea para fregar a otra persona, no sea para desquitarte, no sea porque sientes que esa persona te debe algo y que te lo debe pagar, en fin. Entonces, por favor, tengamos esto muy, muy presente. Si yo empiezo a darle instrucciones a mi doble cuántico con una intención que es del ego, no me estoy comunicando con mi doble cuántico. Realmente puedo estar haciendo contacto con cualquier tipo de energía que me está engañando y me está haciendo creer que es mi doble cuántico. Y el asunto es que aquí pueden pasar incluso cosas peores que las que de pronto vienes experimentando si es que estás pasando por una situación difícil. Entonces, importantísimo que no nos engañemos y pensemos si realmente lo que yo estoy pidiendo es desde un estado de benevolencia para conmigo y para con los demás y no que es algo que obedece a mi vanidad, obedece a mi necesidad de aprobación, obedece a que yo me quiero desquitar, a mi soberbia, en fin. No desaproveches este aliado increíble que es el doble cuántico. Eres tú mismo, es tu cordón umbilical con la divinidad. Y como eres tú mismo, nunca va a querer darte algo que no sea bueno para ti. Es tu cómplice ideal que te va a dar todos los pasos para la consecución de eso que tú quieres alcanzar, pero sin que eso te traiga tristezas, ni estrés, ni más dolores de cabeza. Va a ser de bendición para ti porque el doble cuántico solo quiere lo mejor para ti porque eres tú. Entonces, confía y hazte amigo de tu mejor amigo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me regales un like, que me digas qué opinas en los comentarios, que me disculpes por esta voz de tarro que todavía no he podido volver a la normalidad. Te dejo todos los links a mis redes sociales en la descripción de este video, al igual que un link a un video súper recomendado. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo voy a hacer. Y pues te agradezco muchísimo por haberme prestado atención, por estar aquí, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho, que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.